En realidad teníamos cuatro empresas que estaban con serias posibilidades de presentar sus proyectos, de hacerlos. Hoy ya tenemos concretado el proyecto de dos hermanos para trasladar sus plantas de SNAC al parque industrial. Tenemos Alter SRL, que es una empresa que se va a dedicar a reciclados de papel y a papeles de servicios. Tenemos Computex, que está inaugurando dentro de los próximos 15 días. Tenemos por el otro lado una empresa alimenticia que es Nordeste SRL, que nos ha presentado el proyecto definitivo ya para radicarse en el parque. Así que entiendo que estamos cubriendo una serie de expectativas que las teníamos, pero las teníamos en carpeta. Y faltaban presentar una serie de cosas, pero hoy ya está funcionando esto, ya está en los proyectos presentados definitiva. Falta solamente que terminen de hacer la evaluación final, digamos, en el municipio respecto a sus asuntos legales. Y estamos en condiciones de poder entregarles el terreno. Así que entiendo que van a ser las radicaciones que vamos a tener durante este año. Hay algunas empresas de Concordia y el caso de Alter, la empresa de Papel Tissú, es una empresa de Buenos Aires, que va a poner su nueva planta acá, que es una planta nueva, totalmente nueva, con tratamiento de fluentes internos propios, con una serie de equipos de última generación, con lo que entendemos que vamos a tener una planta que no nos va a ocasionar problemas y que va a absorber también todo el papel de reciclado que va a estar en la zona, digamos. También tenemos una presentación previa, falta que terminen de hacer la presentación definitiva, de una empresa que se dedica a aberturas de aluminio, que está trabajando para terminar su proyecto, que nos han prometido entregarlo dentro de esta semana, y que es una planta que va a tener incorporada una línea de electroforesis o de pintado para paneles de aluminio virgen, con lo que pueden cerrar la cadena de valor y agregar valor, valga la redundancia, a un eslabón más dentro de la cadena de producción para la construcción. Entendemos que vamos a estar en un nivel de inversiones interesante por las cuatro plantas que se estarían generando entre este momento y el final del año y el principio del año que viene. Ustedes saben que empezar a erradicarse no es una cosa fácil, normalmente lleva un tiempo prudencial para que se logre. Nosotros estamos en condiciones de asignarle los terrenos definitivos dentro de los próximos 30 días y de allí para adelante estarán trabajando ya cada una de las empresas. Y ya con los últimos predios prácticamente confirmados en quienes pueden llegar a ocuparlos, las autoridades están empezando en la ampliación, y no solamente en la ampliación del parque a los terrenos de enfrente, sino también en ver la posibilidad, como se empezó a conversar el año pasado, de poder ingresar con el tren, con las vías férreas que pasan en Estación Yuquería, ahí a muy pocos kilómetros de lo que es donde está erradicado el parque industrial, poder ingresar con el tren adentro del predio donde hay empresas que directamente podrían cargar de esa manera. En el parque quedan alrededor de ocho terrenos disponibles de medidas convencionales, digamos, y de hecho en la reunión de anoche que hemos tenido en el EMAPI, hemos contemplado en el directorio tres cosas, digamos, con el hacer un comité de trabajo sobre el tema de la ampliación del parque, trabajar sobre la terminación de lo que es el anillado de energía del parque industrial, porque hay algunas zonas donde nos está faltando, y también en este momento que los trenes han pasado a manos del Estado, estamos volviendo a trabajar sobre un proyecto ejecutivo, esto se decidió anoche, es absolutamente fresco, para evaluar la posibilidad de que el tren pueda llegar con una estación al parque como un transporte adicional a la posibilidad de cargas. Pero eso está en evaluación, y autorizamos gastos para que se pueda armar el proyecto ejecutivo, y con esto ya se han mantenido las primeras reuniones con la gente de Ferrocarriles Argentinos. Esto se definió ayer, reconozcamos que esto empieza hace un tiempo bastante largo, con un proyecto que presentó a Sodeco sobre un ramal de cinco kilómetros para llegar al parque industrial, en realidad después de una reunión que ha tenido gente nuestra con la nueva jefatura del ferrocarril que se va a radicar en Concordia, en realidad son muchos más kilómetros que estos, en realidad estamos hablando de 15, 16 kilómetros de ramal que hay que renovar, entonces lo que estamos tratando de hacer es armar un proyecto ejecutivo que nosotros desde el EMAPI vamos a costear lo que sea necesario para este proyecto ejecutivo, que ya por el otro lado UTN lo tiene prácticamente terminado, y gente de planeamiento del municipio también tiene avances sobre esto, de manera de juntar todo en una carpeta que diga, bueno, a costos actualizados esto sale tanto, y después salir a buscar cuáles son las posibilidades políticas de lograr este anexo más al parque, digamos, que es complementario de las ampliaciones que teníamos planteadas. ¿Sería uno de los primeros parques en tener vías térreas de Adelos? Es decir, lo que queremos hacer es definitivamente, digamos, desmitificar el hecho de se puede, no se puede, vamos a tratar de ver exactamente cuánto cuesta, cuáles son las conveniencias y cuáles son las empresas que pueden llegar a utilizar este transporte y cuáles son las que no las pueden utilizar. Yo creo que esto, digamos, es un trabajo que va a llevar algún tiempo, pero que ya estamos dando el puntapié para iniciarlo, digamos. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.